Cuatro años como encargado de elaboración de los proyectos de investigación y protección de sitios arqueólogos e históricos. Participé en el proyecto etnográfico occidente y noroeste de México con el doctor Jesús Jauregui. De 2013 a las fechas, investigador por contrato de la Dirección de Salud Arqueológico y actualmente coordina el proyecto de Salud Arqueológico del Poliducto Tuxpan, Arco Norte, Tula. Ok, muy bien. Sí, buenas tardes. Es un gusto, primero que nada un agradecimiento por la invitación. El tema que se va a presentar el día de hoy, que me toca presentar el día de hoy, se llama Huyania, dentro del sistema o en el sistema funerario de los mayos de Sinaloa. Y bueno, para empezar tenemos que decir básicamente que en esta parte, el aspecto antropológico del norte de Sinaloa sigue siendo un universo desconocido y el cual ha sido realmente poco explorado. El presente trabajo que ahora se expone se basa en la reconstrucción de un sistema funerario practicado por los mayos, consistente en una fosa y una bóveda donde se depositaban los cuerpos. La reconstrucción se lleva a cabo a partir de entrevistas realizadas a personas o a informantes que son parte de la fiesta tradicional, todos ellos mayores de 85 años, quienes a partir de sus recuerdos me van relatando cómo se hacía este tipo de entierro funerario todavía hasta hace unas pocas décadas. El tema que se toca también es que aparentemente esta práctica se llevaba a cabo por parte de los indios caítas y de eso hay algún registro en la época del contacto a través de las relaciones que hicieron los padres jesuitas que evangelizaron toda esta región. La principal fuente de información para la reconstrucción proviene de dos informantes, particularmente del señor Leandro Bacasegua y el señor Matías Bacasegua, quienes siguen siendo pilares de la fiesta tradicional como músicos, como danzantes y uno de ellos como monarca de Matachines. Ellos son habitantes de la comunidad de San Juan en Tehueco y de la comunidad también de Tecila en Tehueco, ambos insertados en el municipio de El Fuerte, en el norte de Sinaloa. Bueno, básicamente es el señor Matías Bacasegua. Voy a regresar después a estas imágenes. Él es uno de los informantes, vemos es un señor que se ha prestado, ha tenido muy buena disposición conmigo y con las personas que hemos ido para allá. En aquella ocasión que lo entrevisté para hacerlo, se vistió y me tocó algunas cosas para explicarme precisamente su concepción de lo que es el mundo monte, la Jullania. Entonces, bueno, geográficamente la región que comprende esta parte del Río Fuerte, está, bueno, comprende tres municipios que son los de Aome, El Fuerte y Chocs. Básicamente en toda esta parte de lo que es el Río Fuerte, está asociado al Río Fuerte, perdón, encontramos que hay llanuras costeras, encontramos que hay llanuras deltaicas, lomerillos, hay pie de sierra, hay sierra, sierra baja, sierra alta. Todo esto tiene que ver precisamente con la concepción de la muerte, que lo explicaré un poquito más adelante. En la actualidad, las comunidades mayos que subsisten en Sinaloa se localizan geográficamente en la franja norte del estado. En su parte más al sur, en las comunidades cercanas al Río Coroni y en la comunidad del mismo nombre y en la desembocadura del Río Sinaloa, antiguamente llamado Petatlán y Afluentes, en las inmediaciones del antiguo Colegio de San Felipe y Santiago, ambas condiciones jesuitas. Aunque la mayor parte de la población de mayos en Sinaloa se localiza principalmente a lo largo de la franja del Río Fuerte, el de mayor caudal del estado y que nace precisamente en la Sierra Madre. Las poblaciones principales de mayos en el Río Fuerte se dispersan a lo largo de este mismo, desde la región de Huites, donde hasta hace poco existía el pueblo, que sin embargo, algunos personajes, algunas personas decidieron quedarse a vivir muy cerca de la región donde estaba su pueblo y que se sentaron en las cercanías y más abajo del río, a lo largo de lo que es el río hasta la desembocadura en el Pacífico, al norte de la ciudad de Los Mochis y en algunas pequeñas sierras circunvecinas, se encuentran en las principales comunidades y centros ceremoniales, como la de Vaca, de Hueco, Charay, Mochicagüi, Jaguara, San Miguel, Sopotitlán. De todas estas, a excepción de la de Jaguara, fueron relevantes misiones jesuitas en la época de la colonia. Entre los antecedentes históricos encontramos para esta región que López Castillo señala, a partir de la obra del padre Pedro de Rivas, de 1645, señala que para la época de contacto, Sinaloa ya estaba consolidada como una provincia y cuyo proceso de expansión ya se había culminado, y que esta región, básicamente, de la región Caíta, estaba comprendida desde el río Sebastián de Ébora, o Mocorito, hasta el curso medio del río Yaqui. Era territorio poblado predominantemente por los indios caítas. Este territorio incluyó, además, grupos sedentarios y agricultores, cuya economía mixta les permitía realizar otras actividades complementarias, como la pesca y la recolección, y que estaban mayoritariamente asentados a las orillas de estos de los ríos Mocorito, Petatlán, Suaque, Mayo y Yaqui, así como otros fundamentalmente dependientes de la pesca, como pueden ser los wasabes o como pueden ser los ahomes, de la pesca y la recolección, y como los pobladores de la Sierra Madre y los de las marismas, islas, penínsulas de la zona costera. A su vez, dentro del proceso de evangelización, Crumrein nos menciona que a la llegada de los españoles a la región y al establecimiento de los nuevos terrenos, la configuración sufrió cambios significativos. La llegada de los jesuitas a tierras sinaloenses supuso un cambio radical en la vida de los naturales, quienes, a diferencia de los anteriores colonizadores, es decir, los franciscanos que llegaron antes que los jesuitas y algunos otros conquistadores, estos implantaron un sistema misional que a la larga dio frutos, los frutos requeridos. En este contexto, los jesuitas no confrontaron violentamente y, a cambio de ello, procuraron la introducción de elementos cristianos a la ritualidad nativa. Así, la introducción adicional de nuevos granos deidades que trabajar con los líderes de las naciones originarias modificaron y reemplazaron de manera constructiva, en lugar de destructiva, las organizaciones sociopolíticas ceremoniales mayo y de los sistemas rituales. En lo que refiere a la parte… en esta región particular de Sinaloa, el padre Martín Pérez refiere que los enterramientos a los que vamos a hacer mención, en el área del río Petatlán y en el área del río Sinaloa, los refiere como hechos de formas diferentes, ¿no? Y cito textual, el texto de la relación de Sinaloa atribuida por González al padre, ¿no? Y dice, algunos de ellos se entierran en cuevas, hacen un grande hoyo y a un lado hacen una concavidad suficiente para un cuerpo humano y ahí ponen un difunto y cúbrelo con su petate por los lados, que no caiga tierra en él. En efecto, tiene noticias de la inmortalidad del alma, aunque no se sabe si hay pena ni gloria. González y Ansúrez. Solamente dicen que van a un lugar llamado Oispán, o receptáculo de almas. Obviamente el padre Martín Pérez está viendo desde su particular punto de vista etnocentrista que solamente existe un camino, ¿no? Que es el camino cristiano y por esa razón no hay más información de él con respecto a esta información. El patrón parece también repetirse con los acaxes en la sierra de Sinaloa con Durango. De acuerdo con Bills, la disposición de los muertos en esta región montañosa de Sinaloa y Durango, el cuerpo se flexionaba antes de iniciarse el rigor mortis, con las rodillas tocando la boca, y se depositaba en una cueva debajo de una roca ahuecada. Con el cuerpo se dejaban alimentos, así como arco y flechas, pues se creía que serían necesarios en el viaje que debían realizar los muertos. El cuerpo se realizaba sobre la tierra y no se le cubría, se le cegaba la entrada de la cueva o el hueco de la roca. Esto lo dice Ralph Fields con base en el texto del padre Santarén. Pasando ahora a otro punto de la entrevista, esta es la parte introductoria en donde estamos encontrando elementos de cuevas en época de contacto. En el dato etnográfico, a partir de las entrevistas que yo estuve realizando, voy a leerles una parte correspondiente de lo que platiqué con los informantes, y va de esta forma. Me decía el señor Leandro Bacasegua, ahora hacen muchas cosas que antes no se hacían. Como éramos pobres, todo era más sencillo. Ahora ya no se puede porque le ponen cajas y cemento a las tumbas. Ya no es como antes. Ah, pues más antes no había funerarias, entonces hacían el hoyo de la sepultura, lo envolvían en cualquier sopita, pues hacían unos tapetistos de pitaya, es decir, cortaban la pitaya, hacían una base de pitaya que era amarrada con isle y ahí se depositaba el cuerpo. El trapito que tenía, él se lo ponía luego y luego las cobijitas, unos pañitos nomás, al tiempo que se cubre la cara con las manos, que iba con un paño rojo. Cualquier cosita, era cosa pobre, un pancito, un platanito, una naranjita, se lo echaban donde iba a tener la cabeza. Por un lado, adentro del hoyo lo sepultaban con eso. De comida no se le ponía nada, solo se le ponía una naranjita, un platanito y flores de rama. De cualquier rama, no eran de papel como las de hoy. No, pues había flores en el monte, como ahorita que el cuerpo, como ahorita que hay flores, mire, y señala al monte. Eso juntaban más antes, cualquier florecita se les tiraba en el cuerpo, encima del difunto. Se le echaban el cuerpo así, mientras hace una señal de la cruz, encima del cuerpo. Señalando precisamente el pecho y el abdomen, como echándole sal. Entonces, cuando le echaban al hoyo, le quitaban de aquí, como les amarraban, tocando las manos del hombro opuesto. Y también el vientre. Entonces, le cortaban los mecatitos con los que se amarraban. Entonces, ya se quedaba horrible. Ya el cuerpo con la ropita, con las cobijas que le ponían, era cosa ya más triste antes. Le amarraban aquí, señalando los pies. Todo con las cobijitas que le ponían. Era muy triste ya más antes. Le quitaban el guaje, el mecatito de Ixtle. Algunas antigüidades platicaban que cuando se moría uno, eso lo jalaban para arriba. Era gente que teníamos más antes, las antigüidades. Le ponían motitas de algodón. Eran seis las motitas que se llevaba y se le ponía en la cintura y cuando moría, uno con ese lo jalaban. De pilón le pegaban con una piedrona, agarraban dejándolo caerla repetidamente para que apretara la tierra y cada año se le ponía comida. La cara no se enterraba. No, pues así era antes. Había unos hermanos, cuando tenía unos ocho años ya, cuando empecé a ver todo eso, porque decía que la historia de Dios era porque se alimentaba la tierra con nosotros para que produjera monte o frutas del monte. Entonces, que la tierra nos comía a nosotros y nosotros a ella. A la tierra nosotros lo comemos, pues todo lo que sale, sale de aquí, de la tierra. Es básicamente la distribución de los pueblos antes de época de contacto, la región Caíta, que está ubicada al norte. Y bueno, aquí básicamente la región de la que estoy hablando, pues tiene que ver precisamente con esta parte, la región de donde se atribuye a los Caítas, estamos hablando del río Mocorito, hasta la parte media de lo que es el río Yaqui. Si lo vemos, la configuración geológica de aquí, pues tenemos llanura costera, tenemos lomas y tenemos a la sierra. El río Fuerte, que es el río más caudaloso y grande que hay en Sinaloa, que se llamó Petatlán. Y aquí están algunas de las naciones más importantes documentadas a la época de contacto. Hay que decir que había más naciones, pero bueno, básicamente estamos centrados en esta región, en la región de Tehueco. Ahora vamos a la cuestión de lo que es la tumba. Esta es la planta de la tumba, de esto que estaba relatando. Precisamente me comentaba, dentro de lo que es la plática que tenía, la entrevista que tenía con el informante, me comentaba que en la cabeza se hacía un hoyito, es decir, se separaba el cuerpo de la cabeza, se hacía la base, la cama, del tamaño de la fosa, de una fosa. Y ahí se depositaba el cuerpo, era levantado por dos personas y lo único que se le depositaba era una fruta, una comida. Cuando yo le llegué a preguntar al señor si se le depositaba comida, me decía no, se le deposita un platanito, un pancito, una naranja. La comida tiene una concepción diferente porque es algo que es elaborado, estamos hablando de aquí de frutas, aunque todavía no me quedó claro porque el pan sigue siendo un alimento elaborado. Al final de todo esto, al final como se amarraba, se le cortaban los mecates de los brazos, se le cortaban los mecates de los pies y antes de ser enterrado, en la cabeza se le ponía un paño rojo y se metía precisamente, este paño rojo servía para evitar que le cayera la tierra encima, no le podía, no se le puede caer la tierra encima, no le puede ejercer esa presión. si no le puede ejercer esa presión y sin embargo, al cuerpo, antes de enterrarlo, antes de que le caiga la tierra, se le depositaba precisamente lo que son flores. Este es, en la parte de perfil sería que vendría quedando de esta siguiente forma. Se hace la fosa, dentro de la fosa se crea esta cavidad, esta pequeña bóveda que es sellada precisamente por los paliacates en color rojo. No estamos hablando de un mobiliario como lo conocemos en tumbas de tiro, pero sigue siendo la misma función, está sellando y está separando el cuerpo de la cabeza. Está la base, la base hecha de pitaya, la pitaya es un elemento natural abundante y recurrente en el mayo y bueno, al final las florecitas del monte, de cualquier florecita del monte que son depositadas en el cuerpo, como bien me decía, así como echando sal, haciendo una forma de cruz en el cuerpo y ya después se le aventaba la tierra y se le pegaba con una piedrona como me comentaba el señor. Lo que es la cama, lo que es el sello, aquí habría que entender que esos paños no son nada más ropa, sino que es parte del mobiliario que está fungiendo como un sello de separación del cuerpo del espíritu. Y bueno, pues también están las flores y esto que es el guaje huikosan, que es un mecatito de isle con motitas de algodón con el cual una vez que se enterraba el individuo se jalaba para arriba y con eso se iba al cielo, dentro de lo que me decía uno de los informantes. Bueno, aquí es una cuestión antropólogica que yo hasta apenas estoy entendiendo, si agradecería cualquier comentario con respecto a esto. Y bueno, a partir del modelo de Levi-Strauss, del triángulo culinario que adopta, que adapta a la forma familiar del mayo, Krumbray, en su análisis de la sagrada familia, modifica precisamente y toma estos elementos. Este modelo también se desprende de las relaciones al interior de la familia, quedando de manifiesto que las relaciones entre hijo y madre son de tipo natural, mientras que las relaciones con el padre son de tipo cultural. ahí está, pasamos a esta parte. Ahorita regresamos precisamente. Es la parte natural en donde la madre con el hijo es algo que no es elaborado, es algo que se da inmediato, mientras que la parte masculina, la contraparte masculina en este sistema de oposición siempre tiene que ser algo elaborado. Esto tiene que ver precisamente con lo que me decía el señor y que a continuación voy a leer del mito 16 de Krumbray, cuando de Krumbray con los mayos allá en Sonora. Le preguntaba, bueno, lo voy a leer textual, he oído del Viyahue Naque, bueno, no entiendo muy bien eso, se llama La tierra se devorará. ¿Qué significa eso? Y eso es correcto, le pregunta Krumbray a su informante, claro, es verdad, son buenas palabras, hemos hecho un compromiso y una obligación con la tierra, levantamos la tierra, hacemos ollas de tierra para nuestro padre y Tomachay, pedimos el favor que seamos capaces de roturar la tierra fácilmente, de esa manera nosotros comemos el cuerpo de la tierra, a cambio de este favor, al tiempo de nuestra muerte, la tierra nos comerá, tenemos un compromiso con la tierra, tenemos una obligación, con Ito Machay, cuando mueren los humanos en la tierra, nos comerá, pero Dios nos restaurará. A ver, ahí se movió un poquito, no, bueno, aquí está, comparando precisamente la información que me dan los informantes con la información que obtiene en Sonora, pues vemos que hay literalmente el mismo proceso, ¿no? Ambos dicen que la tierra nos alimenta, nos alimenta y al final, en el ciclo, en el ciclo de la vida, el cuerpo tiene que alimentar la tierra, es decir, lo que me decía el informante es que cuando uno está en vida, cuando el mayo está en vida, es alimentado por el monte, es alimentado por la tierra y una vez que uno muere, una vez que el mayo muere, ellos le retribuyen al monte, le retribuyen a la tierra, a la Huyania precisamente, ese alimento, ¿no? Ellos ahora alimentan la tierra para que siga dando monte y siga produciendo alimento para seguir precisamente alimentando a los mayos. En el caso de Krummrein encontramos que hay una situación, un paralelismo, en donde dice de esa manera nosotros comemos el cuerpo de la tierra a cambio de su favor al tiempo de nuestra muerte la tierra nos comerá. Tenemos un compromiso con la tierra, tenemos un compromiso con Itomachay, cuando mueren los humanos la tierra nos comerá pero otra vez Dios nos restaurará. Es decir, se está repitiendo precisamente este ciclo de integración y reintegración, dentro de este proceso de los mayos. En cuanto a lo que es la Huyáña, básicamente, no existe una definición única o uniforme de ella como tal en un campo semántico y sus componentes, ya que cada región tiene variaciones y en ocasiones, de acuerdo a la geografía, ellos van determinando qué compone la Huyáña. Se señala entonces a partir de, bueno, Pablo González Sánchez Pichardo señala que el acceso al conjunto de dones o bienes y la comunicación entre humanos y no humanos se da por medio de puertas o umbrales que contemplan un tiempo específico ya sea en determinada época del año. Sin embargo, quienes mantienen un conocimiento en relación al monte en un sentido mítico son justamente los oficios que son los danzantes y los músicos. Efectivamente, a partir del contacto con los jesuitas en la época colonial, la Huyáña fue un aspecto característico de prácticas y conocimientos y creencias religiosas que hoy únicamente algunos especialistas rituales poseen y adquieren. En primer lugar, porque Huyáña se fue a los diversos lugares del paisaje Entre los oficios se encuentra también la representación de los animales y el monte. En las danzas de pascolas y venado se hace siempre referencia al monte o a la Huyáña donde los animales tienen un papel importante al estar presentes en los códigos míticos, musical, dancísticos y en la parafernalia. Como ejemplo de esto tenemos que en el ajuar de los pascolas y venados se representa, voy a adelantar un poquito, los pascolas y venados, hay representaciones precisamente de esto mismo. Las fajas negras de acuerdo a Sánchez Pichardo están representando precisamente a una culebra prieta y el tenávari está representando precisamente a una víbora de cascabel. Montezuma Zamarrón habla sobre la juniaña como un término antitético de pueblo, resume el modo de vida antiguo de los pueblos mayos prehispánicos y de la colonia. El monte, el mundo, el mundo de la naturaleza era el ámbito de donde obtenían lo necesario para subsistir a través de la caza, la recolección y la pesca. Además, el monte es el sitio donde confluyen los hombres, plantas, animales, en una interacción nómada por la situación del día y la noche, regularidad que se muestra en la danza pascola. Sí quiero señalar que en este caso, Montezuma Zamarrón señala que esto es homogéneo en todos los grupos mayos y ahí hay una divergencia en cuanto a la concepción. Fidel Camacho en comunicación personal me menciona que algunos mayos lloremes, especialmente las personas relacionadas al monte, en tanto a lo que son los oficios, saben o distinguen justamente el junea como un espacio postmortem distinto al de la gloria, que es la gloria, y algunos le han llegado a mencionar que es un espacio exclusivo reservado únicamente a los oficios. Su lugar se encuentra en este mundo, o sea, la tierra, un cerro o específicamente una cueva en cuyo interior hacen fiesta los oficios muertos todos los días a las 12 del día. Adicionalmente, la representación de la juneaña, de la jullánea, no solamente está presente en esos elementos, sino también está presente en los santos que adornan las iglesias y que están ricamente adornados con listones de colores, verde, blanco y rojo. Entonces, como vemos, la juneaña está inserta en todo esto. Dentro de la celebración, de las celebraciones en la parafernalia, él es el alahuasín, él es, digamos, quien está guiando a los pascolas al inicio de lo que son las celebraciones. Él precisamente lleva siempre una piel de gato porque él se convierte en gato y los pascolas pues siempre son representaciones de animales a partir de las danzas de la música. Bueno, también vemos que el venado es la representación quizá más recurrente, conocida e importante de lo que son las danzas en esta parte de la región Caíta y también de otras partes, pero principalmente en esta región Caíta, el venado, a mi consideración, es el personaje relevante de la fiesta. también dentro de lo que es esta parafernalia, los músicos están representando animales, por ejemplo, el tamborero se convierte en una rata de monte que a su vez interpreta música con la flauta, con esta pequeña flauta en donde la música está siempre hablando de los animales a los cuales está haciendo alusión la canción, es decir, si va a tocar una canción que se llama La Churrea, hace un sonido de un animalito que lo distingue, si hace la danza de algún otro tipo de ave, hace el sonido de la ave, trata siempre de representarlo y bueno, también están los músicos de venado, los cantavenado con sus, con las jiruquias, primera, segunda y el bajo, la contraparte, ellos también finalmente están representando en su música, están hablando precisamente, están evocando la juliania en términos de cuando el animal va y recoge la flor y la come cuando el venado come la flor blanca, por ejemplo, o cuando hay alguna situación siempre relativa a flores, animales, a la flor y la fauna de la región. En un comparativo con lo que son las tumbas de tiro, ahora sí me voy a atrever a hacer este comparativo, no quiero decir que sea así, pero sí quiero poner de manifiesto que existe un paralelismo en algunos de los elementos que lo componen, es decir, una tumba de tiro presenta siempre esta oquedad hacia abajo y presenta una cámara, pero adicionalmente siempre presenta un sello. En el caso de las tumbas de fosa y bóveda de Sinaloa, encontramos que existe precisamente el equivalente al tiro, que vendría siendo una fosa al tamaño del cuerpo, que existe de una bóveda que es sellada por los paleacates y que es la que permite precisamente la separación del cuerpo con la cabeza. Bueno, ya para concluir, en cuanto a la construcción de las tumbas de fosa y bóveda, reitero, creo que esto es una variación de un sistema de tumbas en cuevas practicado por los mayos en épocas pasadas, como una variación de estas mismas y preguntarnos qué es el componente real de las tumbas de tiro. Ayer, Peter y Laura hacían precisamente referían precisamente a que si nos estamos yendo solamente a las tumbas de tiro como dos elementos, que es el tiro y la bóveda, pues creo que estamos dejando de lado la parte simbólica. En este sentido, hay una cuestión que se acerca mucho a esto, del útero, de la matriz, de la madre tierra y la descomposición del cuerpo. Finalmente, ya ahora sí, el sistema de fosa y bóveda que se practicaba por las mayos, existe como un proceso integrador a la tierra a la que por una parte y de acuerdo con Peter Furtz, esta funge como concepción del hombre en la tierra, es decir, en el útero de la madre, mientras que en el caso de Sinaloa, se repite, es algo similar y que solamente se reintegra para volver a recrear el ciclo de vida. y bueno, eso es todo, les agradezco mucho. Gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Perdón. Me parece interesante, para mí es difícil porque he estado bastante alejado de este trabajo etnográfico y la información que yo tengo sobre estas costumbres es muy somera. Primero tendría una pregunta muy concreta, cuando te refieres a las ramas de pitayo, no sé si son el cacto columnar seco, que entonces las varas se pueden atar y mover. En el aspecto también que me llamó la atención es de esta relación con las danzas y sobre todo los músicos que supuestamente, como dices tú, son sonidos miméticos de aves o de animales. Y recuerdo, en el sentido de las tumbas de tiro y las figurillas que aparecen en Colima u otros lugares, el sentido de que muchas veces hay como disfraces de animales y creo que nos falta también analizar mucho la zoología de la región en el sentido de su posible significado. Y haciendo comparaciones quizás aún con Mesoamérica y cuáles son los animales ligados a determinadas deidades o ligadas a determinados elementos terrestres, celestes o acuáticos. Pero yo recuerdo que también en Michoacán, pues está la famosa danza del pez, la danza del venado, que para mí también es una danza de tipo mimético, y esta relación del ser humano con la naturaleza, que yo creo que se sigue manifestando de manera muy clara en estos grupos, pero que también en la plática que se dio sobre la costa de Sinaloa y estas figurillas, llamó la atención esa ofrenda tan grande de figurillas de animales, ¿no? Entonces, ¿por qué de manera reiterativa aparecen estos, entre comillas, bichos? O también por qué uno se pregunta, a veces aparecen en las tumbas de tiro animales que para nuestra concepción occidental son animales dañinos, por ejemplo, los alacranes en Colima o las arañas, etcétera, etcétera, cuando no son animales ligados a una vida sedentaria. Entonces, yo creo que sí nos abren las puertas y discutía antes de regresar aquí, que pues para mí es muy interesante el que se esté tomando en serio de nuevo estas analogías, que yo siento que muchos arqueólogos habían olvidado, porque en mis tiempos las analogías eran constantes entre la evidencia etnográfica y la evidencia arqueológica. Y con un ejemplo de ello, pues son el maestro Jiménez Moreno, la maestra Isabel Kelly, etcétera, etcétera, todos están haciendo comparaciones mentales, ideológicas, sobre lo que están viendo en el campo. Y en ese sentido sí es una advertencia a los arqueólogos modernos y un lamento a que ya se haya dejado un poquito de lado la formación de semestres comunitarios con otros especialistas. Necesitamos ver las cosas en conjunto y seguirlas viendo en conjunto. Nada más aclaro, yo hace poco finalmente leí la primera analogía etnográfica en que se demuestra que había tarimas mariacheras en el año 1015 en Kivas de Nuevo México, y me quedé sorprendido de lo bien hecho que está la analogía. Esa se publicó en 1932, y el señor ese no sabía que había tarimas mariacheras en México, nada más conocía las de las Kivas arqueológicas y la información sobre los indios pueblo contemporáneos, y la hizo espléndida, como yo no he visto otra. Yo en realidad conozco algo de los caítas, gracias a Alberto, y nada más quiero precisar lo siguiente. Considero que esta tumba de foso y bóveda es una transformación diacrónica que resulta de la imposición jesuítica, que esa fosa no existía originalmente, sino que los jesuitas los obligaron a enterrar en fosa, y yo no sé a partir de qué momento ellos se volvieron a reacomodar e hicieron la cámara. O sea, obviamente, a los jesuitos los expulsaron en todas las misiones en 1767. Esto también va a ir por nuestros compañeros coras que están aquí, porque en la mesa del Nayar tenemos la fortuna de que los jesuitas impusieron el Campo Santo en la parte sur, y ahora está en la parte norte. Ellos lo reacomodaron donde debía, pero allí están las tumbas que hicieron en la época jesuita, y allí, si algún día se puede excavar, vamos a saber si esta es una vilelocubración o es una hipótesis correcta. Bueno, en segundo lugar, considero que de manera muy clara, en el caso Caíta, les impusieron los pueblos, porque no tenían pueblos, también fue el caso de los coras, ellos tampoco tenían pueblos, y allí fue donde surgió la separación Pueblo-Monte, Jullania. Pero, no sé en qué momento, los caítas y también los coras, y sobre eso voy a regresar, los coras siguen metiendo el monte adentro del pueblo. Y de hecho, los caítas llegaron a tener el Templo Católico y el Ramadón, pero para que haya fiesta en el Ramadón, le tienen que adornar de ramas de árboles y de todo, y hay de cuenta que estás abajo del monte, y allí es donde van a tener lugar las danzas y las músicas de los pascolas y el venado. Entonces, está el monte en el centro del pueblo y al lado del Templo Católico. Y en el caso de Tehueco, que es el que yo compartí con Alberto, las danzas que se hacen en el Ramadón también van y las hacen adentro del templo, y cantan en caíta, o sea que es una cuestión sumamente interesante. Bueno, pero el asunto es, para precisar un poco más lo que Alberto expuso, es que dentro del Ramadón y luego también en el Templo en ciertas ocasiones, siempre los pascolas son seres del monte, eso ya para comenzar, y son los danzantes principales junto con el venado, que por lógica también es un ser del monte. Pero el venado, y eso es lo que muchas veces no se dice, no es nada más lo que presenta Amalia Hernández, de que lo andan buscando los pascolas para cazarlo y tumbarlo y todo, no. El pascola y el venado se van a alternar toda la noche y van a hacer danzas en donde el venado se va a transformar en correcaminos, se va a transformar en todos los animales, y entonces el venado va a actuar reimitando la conducta de estos animales, ese es el proceso ritual. Claro, comienzan al atardecer y van a acabar al amanecer, y qué tipo de animales va a ir cambiando de acuerdo a, según su concepción, en qué momento de la noche corresponde el tiempo para cada animal. Todo esto es muy, muy importante, ya lo dijo Alberto, de que para que el venado haga eso, los cantavenados, que son el señor con el tambor de agua y los dos raspadores, van a estar cantando en caíta, que de una manera muy estilizada y poética, cuál es esa conducta del animal, entonces el venado al oír eso va a estar haciéndole como le hace el animal, etcétera, eso es muy importante. Por último, creo que es totalmente válido dentro de ese sistema de transformaciones en el que tenemos que poner las tumbas de tiro, y que va a ser muy amplio, y que solamente en mi opinión de esa manera vamos a acabar de ubicar hasta dónde le ponemos el círculo y decimos el círculo, hasta aquí son tumbas de tiro, y de aquí para allá, para allá, para todos los extremos ya no, creo que la oposición central aquí, Alberto, sería que la tumba de fosa y bóveda busca que el cadáver se consuma y que se conserve la cabeza, mientras que en el caso de la mayoría de las tumbas de tiro y cámara, se busca conservar todo el cadáver, no nada más la cabeza. Entonces, claro, esto nos lleva a ver una variante de concepción de la vida y de la muerte, que afortunadamente hay, para el caso Caíta, suficientes etnografías que nos pueden ayudar. Bueno, sí, básicamente al doctor Otto le contesto lo que me decía así de la pitaya. Bueno, en esta parte de Sinaloa sí hay algo que es muy recurrente… ...está representada la pitaya siempre junto a un sol. Cuando leemos las fuentes, por ejemplo, de los padres jesuitas, hablan siempre, hacen siempre referencia al licor de pitaya que se producía para las fiestas, específicamente para las fiestas, y que era consumido y en ocasiones derramado en estos círculos, que únicamente se podía consumir entre los varones, ¿no? Eso hace una diferencia. Hace poco, hace relativamente poco tiempo, tuve la oportunidad de conocer a una señora que me enseñó a elaborar la tortilla de la semilla de hecho, y me enseñó a elaborar el dulce de la pitaya. Desconoce ella el proceso de elaboración del licor, que era también algo que yo estaba buscando. Y efectivamente, la pitaya no solamente es utilizada para esto, se utiliza para licor, se utiliza para licor, se utiliza como alimento, pero adicionalmente tiene una concepción simbólica muy importante, porque, bueno, el venado consume la flor de la pitaya cuando ésta se cae, cuando ésta se desprende, el venado lo que está haciendo es buscar precisamente las flores, y el venado sigue siendo una de las advocaciones, o quizá la advocación principal de toda esta región. Y además, además de eso, la pitaya está presente en la vida comunitaria. Bueno, cuando se levantan los ramadones, generalmente lo que hacen, y es a lo que usted me comentaba, efectivamente se agarra la pitaya, se elige la pitaya, se corta la pitaya, se le quita la carnita y se queda solamente lo que es el corazón. Con eso construían precisamente estas camitas, y se amarraban con isle, ¿no? No se está utilizando otra madera, se está utilizando únicamente la madera de la pitaya. Y lo que me decía precisamente el informante es que esta madera de pitaya, en ocasiones se tenía ya preparada, y que si en algún momento dado lo requería, o la requería a alguna otra persona por algún suceso de esta naturaleza, pues se prestaba. Y entonces, posteriormente, ésta se le reponía a la persona que estaba haciendo esa donación. Hay una situación también muy importante que, por cuestiones de tiempo, ya no pude, pero ahorita sí lo voy a abarcar, es esta situación de otra adaptación de lo que es el contexto funerario, lo que es la huya ania en el contexto ritual funerario de los mayos. Aquí estamos hablando básicamente de lo que es el responso y el cabo de año. El responso se da cuando una persona llega a fallecer, cuando muere, a la semana, a los siete días, se le hace una fiesta de despedida, con toda esta parafernalia de la música, de los danzantes, y con toda esta representación del monte, que está latente en todo momento en la vida del mayo. Es algo indisoluble, no se puede disociar, son parte de una misma entidad. En el caso particular de los modernos responsos funerarios, es algo que me aclaraba uno de mis informantes, que decía, es que ahora ya no se puede hacer, es que ahora la cosa ya cambió. Quiero entender que también tiene que ver por cuestiones de salubridad, que ya no les permiten a ellos nada más tener el hoyo, la camita, no, ahora ya hay otras disposiciones de salubridad, en donde ahora al individuo se le mete en una caja, y no solamente en una caja de madera, sino también en una caja de cemento, eso no permite ya la descomposición del cuerpo. Entonces, en ese entendido, yo voy pensando, yo voy creyendo que en la parafernalia que existe, en la fiesta que existe, alrededor de lo que son los mitos funerarios, la construcción de elementos arquitectónicos efímeros, que son usados una sola ocasión en esta fiesta, y aquí lo vemos, siempre están conformados por tres arcos, por palma, y en ocasiones están decorados con olmos, se construye adicionalmente un pequeño cuerpo que es la representación del individuo, pero es muy curioso, yo lo platicaba precisamente hace dos años, decía, cuando muere la persona, cuando la persona muere físicamente, no existe el llanto que se da como cuando se elabora la cajita. En la primera ocasión que estuve en un responso, fue impresionante ver a la familia, que cuando murió la mamá, pues le lloraron un poquito, pero cuando sacaron la cajita, esta cajita es construida por el padrino y es decorado por la madrina principal, con flores ahora de papel, que antes se hacía con flores naturales, quiero yo pensar que esto es una nueva adaptación a este sistema que ha sido, en este caso por la cuestión de salubridad, borrado, y que ha sido precisamente readaptado. Cuando la persona sale, es un llanto terrible, llora más la gente cuando sale la cajita y que se va a enterrar, que cuando la persona está físicamente el cadáver. Adicionalmente, esta cajita se inserta en esta arquitectura efímera, y ahí está, y esta es a su vez decorada por flores, y otra vez decorada únicamente por pan, plátano y naranja. No lleva comida, hay una separación ahí entre lo que es la comida natural, lo que es la fruta natural y la comida elaborada. La comida elaborada se le da a los invitados y se le da precisamente también a la familia. Una precisión. Sí, miren, Alberto pudo investigar cómo se hacen las tortillas de las semillas de la pitaya, de una variante de pitaya, y lo filmó, y nos presentó una conferencia, y las tortillas se dan de cuenta que también una tortilla de maíz negro. Eso es muy importante, Otto, porque es… O sea, para nosotros la pitaya es una fruta que nos comemos nada más, y para esta gente tiene una connotación de alimento hasta la calidad de tortilla, y físicamente es prácticamente igual. Bueno, ya nada más para finalizar, no solamente se aprovecha la parte del tallo, sino que adicionalmente el hecho que es más duro que la pitaya, tiene una corteza más dura y tiene una espina más grande, pues se corta a la mitad y con eso se hacen cepillos, con lo que la gente se peinaba todavía hace unos 30, 40 años. Ahora ya el plástico ya lo ha reemplazado, ¿no? Antes de terminar, algo me llamó la atención, era ese mecate que pone alrededor con algodón, y el momento de estirarlo, me llama a recordar mucho la transición del difunto, se convierte en nubes, antepasados, lluvia y todo ese ciclo. Eso es simbólicamente muy interesante, no sé si hay algo ahí, ¿no? A ver, los pillajos, por favor. Ok, agradecemos muchísimo la ponencia de Alberto. Excelente, estuvo buenísimo. Como pasamos de cinco minutos, significa que hoy en lugar de comida vamos a tener botana. Ok, entonces ya se va a ir cortando, es tiempo que se resta de los alimentos.